Agradecemos la presencia y apoyo de la licenciada Irma Rosa Hernández Ríos, directora de concertación con las organizaciones de la sociedad civil. Agradecemos también la presencia de la licenciada Patricia Mercado Sánchez, quien está aquí en representación del señor gobernador Miguel Ángel, Miguel Alonso Reyes. También agradecemos la presencia de la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Para dar inicio a esta celebración, les invito a presenciar un mensaje de la directora y fundadora de CREA, Leticia Mariana Jauregui Casanueva, y les invito a presenciar también la reproducción fotográfica del equipo de CREA y de sus emprendedores. Le enfocó el botón ver a pantalla completa, al más entrar. Información sobre herramienta. Botón pausa, control más B. Información sobre herramienta. Pausa. Estamos muy contentos de poder estar aquí y de compartir con ustedes un día de talleres y de actividades que incluyen la presencia de Denise Deseo, una gran ventura y amiga que nos inspira todos los días a luchar por un mejor régimen. Les agradezco muchísimo haber compartido con nosotros estos años, inspirarnos a trabajar cada día más duro y por seguir colaborando y acompañándonos en este camino. Aunque me hubiera gustado estar allá en persona, sepan que estoy allá de pensamiento y de corazón. Y de nuevo les agradezco que estén todos ahí reunidos. Celebremos mucho y continuamos a que el futuro de México sea cada día mejor. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.